Nos tiramos contigo en esa valla. La gran familia de Triple S ha hecho sus movimientos para resaltar la capacidad de superación que demuestra el puertorriqueño. Por eso crean el documental La Historia de Superación de Mameles. No se pierdan este documental visitando superandotodo.com y comparte tu historia con nosotros. Al revés, la comunidad universitaria se expresa aquí, donde todo queda.